En fin, todos somos oriundos de semilla celeste. Todos lo tenemos a él como padre común del que, cuando la nutricia madre tierra ha recibido líquidas gotas de agua, preñada pare radiantes cosechas y árboles fértiles, y a la raza humana pare todas las especies de fieras, procurándoles los sustentos con los que todos alimentan sus cuerpos, y pasan dulce vida, y propagan prole. Por ello, con razón ha obtenido el nombre de madre. Retorna a sí mismo, de vuelta a las tierras, lo que antes fue de la tierra, y lo que se envió de las orillas del éter, esto lo recuperan de nuevo restituido las regiones del cielo. Y no destruye la muerte las cosas hasta tal punto que aniquile los cuerpos de la materia, sino que les deshace su unión. Luego junta uno con otros y hace que todas las cosas así cambien sus formas y muden sus colores y reciban sensibilidad. Y en un instante de tiempo la devuelvan, de modo que puede saber que importa con qué otros y en qué posición se mantengan unidos unos mismos elementos primeros de cosas, y qué movimientos den y reciban entre sí. Y no te cabe pensar qué puede permanecer en posesión de los eternos cuerpos primeros, lo que vemos flotar en las superficies de las cosas, y a veces nacer, y de pronto morir. Más aún, en nuestros versos mismos importa con qué otras y en qué orden estén colocadas todas las letras, pues las mismas designan al cielo, mar, tierras, río, sol, las mismas a las mieses, árboles, seres vivos. Si no todas lo son, sin embargo la mayor parte con mucho son semejantes, pero por suposición suenan diferentes las cosas. Así ya en las cosas mismas igualmente las distancias de la materia, sus vías, enlaces, pesos, golpes, choques, movimientos, orden, posición, figuras, cuando cambian, deben también cambiarse las cosas.